Amigos de su canal El Salvador en el Campo, ahora les vamos a mostrar algo especial Un caballo español en venta con registro Lo que podemos decir de este ejemplar es un caballo equilibrado y resistente, enérgico, noble, dócil Con facilidad para adaptarse a diversos servicios y situaciones Es un animal de fácil respuesta a la salud del jinete y de boca agradable Por lo que resulta obediente, una gran capacidad de aprendizaje Por si quieren saber donde se ubica esto es en Suchitoto Si es un lugar muy folclórico, Suchitoto, departamento de Cuscatlán Vamos a dejarles el número aquí de la persona que lo tiene para que ustedes puedan comunicarse con ellos El más 1-241-209-2262 Quedará registrado en la descripción para que ustedes puedan verlo y llamar